El centro y el occidente del país tendrán más lluvias en las próximas horas, así lo advierten los expertos del Observatorio Ambiental. Estamos esperando el desplazamiento de un sistema de vaguada, esto va a permitir que ingrese abundante humedad del Caribe, también del Pacífico. Lluvias bastante fuertes en gran parte del territorio, pero más del centro hacia el occidente. Las fuertes precipitaciones de las últimas horas ya provocaron estragos, como este derrumbe en la carretera a Jujutla, en Aguachapán. También en Soyapango, el techo de una vivienda sufrió daños por la caída de un árbol de la colonia Montes de San Bartolo. Es por ello que los expertos recomiendan tener precaución al transitar tramos de carreteras susceptibles a derrumbes o zonas vulnerables a deslizamientos. Alejarse de las zonas de mayor pendiente o que ya se tienen identificados como que presentan derrumbes. También tener las precauciones al transitar en los tramos de carretera donde normalmente se presentan derrumbes. El Ministerio de Medio Ambiente mantiene la alerta por el incremento en el oleaje. Hay que tener precaución, las olas son más grandes y también las corrientes de retorno son más rápidas, así que podría inundar un poco las playas. Para este lunes se esperan altas temperaturas para el día y un ambiente fresco para la noche y madrugada. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión.